La Casa Bueno, buenos días, soy la licenciada Silvia Nieto, soy terapeuta floral, psicóloga y hoy les quería hablar de un caso o de un paciente que concurre porque, digamos, bueno hoy por hoy el tema de las empresas se ha vuelto un poco difícil debido a los objetivos que les proponen a todos los empleados que tienen que cumplimentar e incluso después hay power points mostrando el rendimiento de cada uno con comparaciones con otros. Entiendo que no es el mejor modo de estimular a un empleado porque, bueno, justamente todo lo que produce es todo lo contrario porque produce altos niveles de estrés o en otros pacientes produce caídas de cabello o en otros pacientes pueden tener la pérdida de un bebé, o sea, el nivel de estrés es altísimo. Entonces, este paciente consulta porque empezó con unas angustias y ansiedades que empezaron a tomar cada vez más, digamos, volumen y finalmente él estaba manejando por una ruta y empezó a sentir que no podía seguir manejando, que se ahogaba como si estuviera por tener el infarto. Afortunadamente había un puesto caminero cerca y entonces se acercó y pidió una ambulancia y si llegó la ambulancia dejó de manejar. En realidad no era un ataque cardíaco sino un ataque de pánico muy relacionado con esta cuestión que estaba comentándoles referida a la super exigencia que en la empresa que él trabaja le habían, digamos, de alguna manera puesto y, bueno, él también es una persona exigente y esta elevada competitividad que se produce de ser mejor y mejor y vender más. Bueno, a veces, relataba el paciente, uno trata de vender algo invencible y, bueno, eso también es un boomerang porque al comprador le resulta como agrochante, digamos. Bueno, entonces, veamos, vamos a focalizar en lo que le pasaba a este paciente que estaba relacionado con lo que les comentaba antes con respecto a los niveles de estrés, las exigencias. En realidad no hubo nunca un problema físico, era todo emocional, pero digamos que los resultados que producen estas emociones no son para nada positivos. Entonces empecé con Rescue Remedy o RQ5, de los analagos de Bach, en una dilución exclusivamente de RQ5 como para impregnar, y lo hizo impregnar al paciente como para que empezara primero a relajarse y a estar más en calma porque lo observaba que en la entrevista estaba muy, muy realmente ansioso, se movía, no le faltaba que se parara y caminara. Y lo que le agregué, como vamos a decir, como tarea para el hogar, le enseñé a respirar de otra manera, digamos como mandando el aire, porque él respiraba, lo trabajaba, que no es ninguna forma de relajarse. Entonces sumé al RQ5, en principio, la forma de respirar distinta, llevando el aire al estómago. Y luego seguí manteniendo el RQ5, pero en otra dilución le agregué Huachennus, porque observé, aunque tiene el RQ5, pero le agregué, muchas veces hago esto para que una, claro, combino elementos para hacer las dosis más fuertes. Bueno, le agregué Gentian, Walnut, bueno, Gentian para que no se caiga y esté ahí, porque esto lo ponía también triste. Además, el tema del ataque del pánico es complicado porque el paciente empieza a ver todo negro, que nada tiene solución, que no va a salir más, que incluso llega a una sensación de que se puede morir en cualquier momento, o sea, más toda la sintomatología física, o sea que es complejo. Cuando en realidad es un miedo muy, muy intenso, entonces también le di rock rose. Bueno, está en eso, está mucho mejor, y yo lo que proponía, digo, bueno, vos podés llegar a algún método revolucionario a tu empresa, porque evidentemente este no saca lo mejor de los dos empleados realmente. La casa... La casa... La casa... La casa...